Se preparan porque aquí el acústico y en este caso con los chicos de Caluca comienza en 3, 2, 1 Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos De pasión te quemará Fuiste mía, tan solo mía Y eras una chiquilla nada más Que vivencias cuando venías De regreso del colegio de estudiar No sé cómo puedes pensar Que me vas a olvidar En un momento no más Porque sí Te enseñé las mil maneras Y todo lo que conoces Para ser el amor Tú no puedes olvidarme Tú no puedes liberarte Tu maestro he sido yo Que mi amor como un fantasma Donde quiera que tú vayas Donde estés te seguirá Y el recuerdo de mis besos Solo con tu pensamiento De pasión te quemará Te enseñé las mil maneras Te enseñé lo que soy Mi manera de amar Mi princesa prohibida Delirio de amante Amor de verdad Me enseñaste a vivir Toda tu juventud Y en divinos momentos Vividos a fuego Me diste tu luz En la cama En la cama el calor Del fuego prohibido Nos quema a los dos Saciando las ganas De todo este amor Amor tuyo Amor mío Te enseñé a olvidar Te enseñé a perdonar Te enseñé mis manías Mil formas de amar Yo te di libertad Yo te di libertad Me enseñaste tu piel Y tu forma de ser Me dejaste beber De tus gotas de miel Hasta enloquecer Y en tu cama el calor De una noche de amor Mi princesa prohibida Delirio de amante Nació Nuestro amor Yeah 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 Presentación damas y caballeros De Caluca Los saludo así rápidamente Parte de Caluca Porque si traíamos a todo Caluca Teníamos que pedir Dos estudios prestados Prácticamente Mauri querido ¿Cómo estás? Gusto saludarte ¿Cómo estás Gastón? Bien En las teclas ¿Quién te acompaña? Mi hermano Leo Ahí está con Leito Bueno La presentación de Caluca ¿Cuántos son en realidad? Somos siete En escenario Esta es parte de Caluca Y hacía yo una previa recién Desde el 96 ¿Puede ser con Caluca? Del 96 Sí, sí Guau Y todavía se mantienen Los muchachos en pleno En plena acción ¿Cuánta gente se ha conocido En los bailes de Caluca? Por ejemplo Y que hoy son pareja Han formado familia y demás ¿No? Sí, la verdad La verdad que sí Anduvimos bastante Ahora este último tiempo Ya como que Bajamos un cambio Y también Bueno La situación No permite tanto Tanto evento Tanto evento Pero en realidad Lo hemos disfrutado La verdad que empezamos En muy chico Y lo disfrutamos Hoy en día Yo creo que Si tendríamos que volver Al rodaje de antes No lo haríamos Yo creo que a todos Nos pasa lo mismo ¿No? Uno va creciendo Y por ahí No tiene el mismo aguante De algún modo Bueno Vamos a seguir escuchando Un poquito más de Caluca Parte de lo que es Caluca Enseguida vamos a repasar Si quieren contrataciones Y demás Porque para eso Siguen abiertos todavía Si alguien pide los servicios De Caluca Ellos van a estar ¿Qué vamos a escuchar ahora Mauri? Vamos a hacer una cumbia Bien tranquilita La versión de la conga Pero bueno La vamos a hacer nada más Con piano Así que Espero les guste Parte de Caluca Damas y caballeros En este viernes El último De este 2019 Aquí El acústico De FM Vos Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana Sea tarde Quizás para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Te sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo Me encantó Me encantó Súper versión Versión obviamente a lo caluca Además y caballeros El tema que pertenece originalmente a A José Luis Perales Que en realidad es el tema que se lo hace a la hija A la hija, sí Pero que tranquilamente uno se lo puede dedicar A que te robó la novia Que muchos lo llevan por ese lado Tema histórico, ¿no? La verdad que ahora hace la gira Por Argentina Perales Ya despidiéndose del público Así que Guau, cuántas generaciones ha marcado Y aparte el respeto y el cariño que se le tiene ¿No? Un hombre que siempre ha sido correcto Sí, sí, impecable la trayectoria Bueno ¿Cómo están armando el repertorio? ¿Cómo lo arman? Ahí tenemos a Leito En los teclados Que es parte fundamental de la banda ¿Cómo se arma eso? ¿Quién decide? ¿Tocamos esta? ¿Cantamos esto? Últimamente vamos Viendo según la fiesta, ¿no? Porque por ahí Antes cuando estábamos En el tema de los bailes Era todo repertorio Chinguichingui Así que no tenía No daba descanso Claro Y bueno Después si tenías un Cumple De 15 Por ejemplo Tenías que Trasladarte a algo Más actual Entonces Íbamos armando el repertorio Según como esté La noche Y el ambiente Igual tienen repertorio Creo que como para Tirar para arriba, ¿no? Sí, hay muchísimos Igual Hay temas que quedan Archivados Y por ahí Estás en el medio del baile Y te acordás Y lo hemos largado Sí, sí Porque A ver Vienen del 96 Eran otros los temas Que por ahí estaban de moda Sí, sí Olvídate Eso, sí Bueno ¿Contrataciones a dónde? ¿A qué número? ¿A qué lugar? ¿Cómo? Nos pueden contactar Por Mauri Escalante Porque la página Ya no la usamos Porque estuvimos dos años Sin tocar Y ahí dejamos de cargar Ahí quedó La idea era no tocar más Después salieron un par de eventos Y dijimos Bueno Si sale y conviene Lo hacemos Claro, totalmente Te buscan a vos Como Mauri Escalante Ahí en Facebook Sí O al 15-4-56-17-76 Que por ahí Para esta época Es cuando se hacen Más eventos Salidas Casamientos Y demás Si quiere musicalizar Su encuentro No se olviden De los chicos de Caluca ¿Con qué más vamos ahora? ¿Con qué nos van a sorprender? Bueno, nosotros somos amantes Del Cuarteto de Córdoba Así que vamos a ir Levantando un poquito A veces lo vamos a dedicar A la gente de España Que nos está escuchando Y viendo A esta hora Hemos recuperado la imagen www.diariosanrafael.com.ar Recién nos mandaba mensajes Tony y Pau Así que si quieren Ahí saludos a las chicas Saludos Para que recuerden un poco Cuarteto Que es prácticamente Algo de patrimonio No, es patrimonio ya En Córdoba Con su música Es algo de Luli ¿O no? O enseguida viene algo Vamos a hacer algo de trula La barra Algo de la conga Vamos a hacer un popurrí Hola Enseguida hacemos algo de Ulises Entonces ya corremos Mesa y silla Como decía Bueno, pues vayan preparando Aquí parte de Caluca Damas y caballeros Se preparan Llega el cuartetazo Aquí en la mañana De FM Voz Y de Buen Día a Día Arranque maestro No sé cómo seguir Mintiendo al corazón Lo engaño con palabras Le miento al amor Y por las noches Cuando tú no estás Me siento morir De pena, de llanto De rabia y de soledad Y me doy cuenta Que no estás ¿Dónde andarás? ¿Quién te hará el amor? Y te dará el café en la cama ¿Quién te besará? Lo quedaría Porque estés un minuto Cerca de mí Para amarte Quererte Besarte Volver a empezar Pero sé que tú no estás Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Sin ti No soy nada en la vida Sin ti Un fantasma que camina Sin ti Ya no quiero despertar Y que mi cama esté vacía Ella nunca me quiso como tú No me dio cariño como tú Y no pienses que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú Como tú Que me has dado tu amor Tu pasión Entregándome lo que ella me negó No, no, no Nunca temas por ella No, no, no Nunca temas por ella Solo tú eres dueña de mi amor Nunca temas por ella Ella nunca me quiso como tú Nunca me dio su vida como tú Solo quiso reírse de mi amor No, no, no Vamos que seguimos enganchaditos Como tú Como tú Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más me da? Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó una luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en ese hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos las que te escribieron la carta Y han sido mis dedos los que te pusieron la trampa Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Pero te dejo y me marchó Para siempre Para siempre Y fueron mis manos las que te escribieron La que te pusieron la trampa Y fueron mis manos las que te escribieron La que te pusieron la carta Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Nunca sabrán que estás conmigo En un rincón de mi cabaña Pues no conocen el camino Y no conocen las montañas Yo soy ladrón porque en tus ojos Lancé una luz y una esperanza Y no pensen las consecuencias Solo pensen llevarte a casa Quieren matar al ladrón Que se robó una mujer Quieren saber dónde está Y nunca lo van a saber Yo sé por qué Yo sé por qué Me acabo de dar cuenta Que para bailar cuarteto Hay que estar en buen estado No, este popurrí te agita Qué manera de despedir el año Muchachos, último viernes De este 2019 Aprovechando el momento Si quieren saludar a familias Amigos y demás Porque imagínense Después de tantos años Por ahí ustedes no son conscientes Porque estaban en el escenario Pero aquella parejita Que de repente se conoció En el baile de Caluca Y que hoy han formado una familia Que se yo, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? El caso del Leo Mirá vos, ¿eh? Por ejemplo La verdad que sí, Gastón La verdad, muchos años Yo siempre me acuerdo Leí todo cuando Cuando empezamos Él tenía 11 años Imagínate En los bailes con 11 años Íbamos con mi viejo Por supuesto Mi viejo toca la viola Y cantaba El querido Raúl Le mandamos un abrazo Y yo tenía 17 Y yo tenía 17 Así que Toda una Qué sé yo No alcanzamos A terminar la adolescencia Y nos mandamos Que ya estaban ahí Sí, sí, sí La verdad Y bueno Y él yo creo que La niñez Sí, sí, sí Parte de la niñez La vivió en los bailes Así que medio Me ahorraron Bueno, ¿no? Y el cariño que se les tiene A la banda justamente Porque son sinónimos De alegría De fiesta ¿No? Entonces por eso El grandísimo recuerdo Y ojalá que se vuelvan A rejuntar Y que vuelva A repuntar Digamos Si bien Es verdad Lo que dicen ustedes El país por ahí No estaba para festejar Pero ojalá que Poco a poco Podamos recuperar La alegría Digamos Un pueblo sin alegría Sí, la verdad Y han quedado Pocos bailes La verdad Que han quedado Muy poquito Y fiestas privadas Era lo que estábamos Haciendo últimamente Pero también Está medio complicado Quería aprovechar Para mandarle Saludos a los chicos A los chicos integrantes Para Gonzalo Para Luca Para Ah, se me ha hecho Un quilombo Para Robertito Para mi hija Martina También Que Bueno, para mi viejo Para ellos Que seguramente Están escuchando ¿Qué más te iba a decir? Los ex compañeros Ah, para Muchísimos ex compañeros Para Juan Y para Chiqui Bueno, hay un montón Que pasaron Bueno, en tantos años Que llevamos Sí, claro Se han ido cambiando Gente que Entra y salía Para toda la familia Caluqueña No sé si se dirá Sí Pero si no le metemos Ese término Sí, los caluqueros Caluqueños Muchísimos amigos La verdad que Eso es lo lindo De esto, ¿no? Bueno, vamos cerrando Con el último tema Lo eligen ustedes Lo definen ustedes Yo voy despidiendo aquí Al equipo Ariel Sánchez En los controles A toda la gente Que hoy estuvo Mandando mensajes Gracias por todo Querida familia De corazón El lunes El lunes Obviamente estamos acá Claro que sí Así que bueno En la producción Como siempre Javier Martín Que no ha parado De bailar Un solo momento Ese cuerpo Camilla urgente Camilla urgente Y Mauricio Álvarez Mueva, mueva Bájelo de la mesa Por favor Se va a hacer daño Quiere hacerse el showman Y se va a hacer daño Producción general A cargo De Karen Talibs Tengan excelente Fin de semana El lunes a partir De las 9 Volvemos Es como tiene que ser De eso se trata la vida Bueno, vamos a chamoyar Un poquito el tema Que me pediste recién Ah, dale A ver Vamos a uno Vamos a hacer Sí, uno El cierre Vamos, vamos ¿Con qué? Y después nos vamos Bien arriba Intento Y después hacemos Enganchadito Es un pedacito Ah, un enganchadito Vámonos más entonces Sierra, damas y caballeros Caluca Para nuestras familias también No puedo intentar ¿Qué pasó? Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y así nos perdimos Y todavía Ando buscando La salida De ese laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Intento volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que hasta el tiempo Se me escapa Me encantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento Traes desde tu casa Esa melodía Que no acaba A ver si se acuerdan Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile No me quiero ni perder Ni un minuto Hasta ver el amanecer Otra vez Otra vez La culpa de todo La tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido Negro y parrandero Aéa Yo soy sabalero Aéa Parrandero Parrandero Aéa Yo soy sabanero Aéa Parrandero Parrandero Quiero volverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Ser el sabor de tu boca Y quedarme todo con tu aroma Ser confidente Y saber por dentro que eres tú Con un tatuaje vivo Impregnarme en tu ser No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De desafiar esa piel Y robarme esa estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Gracias Chau Información Música Compañía Lo que estás buscando Lo encontrás En FM Voz En FM Voz 94.5 Siempre informado